Perdí todo por tener mis adicciones La droga fue la puerta a la destrucción Pero hoy acá me ves hecho pedazos Tirado en una esquina sin dirección ¡Yo soy el mono! Perdí todo por tener mis adicciones La droga fue la puerta a la destrucción Pero hoy acá me ves hecho pedazos Tirado en una esquina sin dirección Tuve esas amistades que son amigos del campeón Cuando ese tiene todo y cuando no ya no lo son Las niñitas, los placeres, la jodita y el alcohol Y ahora que estoy pelado hasta el perro se rajó Perdí mi casa y vivo en un rancho con cuatro chapas Sobreviviendo acá en la villa por ser dos Todo lo que tenía lo fui empeñando Para comprarme la falopa Que me llevó a la destrucción sin un centavo Tirado en la villa por estas pastillas Solo me he quedado Ahora es tarde pa' volver atrás Mis amigos no están, me dejaron tirado Y estoy sin un mango Sin un mango Sin un centavo El perro, mis compañeros, también se ha marchado No me queda ni para sabiar En la miseria me encuentro internado Tirado en la villa y también Sin un mango Sin un mango Perdí todo por ti Para tener mis adicciones La droga fue la puerta a la destrucción Pero hoy acá me ves Hecho pedazos Tirado en una esquina sin dirección Tuve esas amistades Que son amigos del campeón Cuando ese tiene todo Y cuando no Ya no lo son Las niñitas Los placeres La jodita Y el alcohol Y ahora que estoy pelado Hasta el perro se rajó Perdí mi casa Y vivo en un rancho Con cuatro chapas Sobreviviendo Acá en la villa Por ser doblor Todo lo que tenía Todo lo que tenía Lo fui empeñando Para comprarme la falopa Que me llevó a la destrucción Sin un centavo Tirado en la villa Por esas pastillas Solo me he quedado Ahora es tarde Ahora es tarde Pa' volver atrás Mis amigos no están Me dejaron tirado Y estoy sin un mango Sin un mango Sin un centavo El perro Mi compañero También se ha marchado No me queda Ni para sabiar De la miseria Me encuentro internado Tirado en la villa Y también Sin un mango Sin un mango Yo soy un moño No me quedo Cuando yo te vi Que eras la más linda Vos eras el amor De mi niñez Pasaron los años Y te volví a ver Y ahora que nos encontramos Debo decirte que Me vuelvo loco De la instiga Por saber que va a pasar Y te confieso Que te tengo Ganas de empomar Fue mi sueño Desde chico Y justo te vengo a encontrar Después de muchos años De no vernos más Tengo la seta Y se me baja Y se me baja la bragueta Nena Cuanto que creciste Mi amigo Se desespera Y te confieso Que mi sueño Era abrocharte A toda hora Y justo que te encuentro Te crecieron De que quiero amar La lola No me lo tomes a mal Pero te quiero apretar Así que nena Toca pa' adentro Te voy a brotar Así que nena Toca pa' adentro Te voy a apretar Te voy a apretar Cuando yo te vi Eras la más linda Vos eras el amor De mi niñez Pasaron los años Y te volví a ver Y ahora que nos encontramos Debo decirte que Me vuelvo loco De la intriga Por saber que va a pasar Y te confieso Que te tengo Ganas de empomar Fue mi sueño Desde chico Y justo te vengo a encontrar Después de muchos años De no vernos más Tengo las tetas Y se me baja Y se me baja la bragueta Nena Cuanto que creciste Mi amigo Se desespera Y te confieso Que mi sueño Era abrocharte A toda hora Y justo que te encuentro Te crecieron A la lola No me lo tomes a mal Pero te quiero apretar Así que nena Toca pa' dentro Te voy a abrochar Así que nena Toca pa' dentro Te voy a apretar Te voy a apretar Te di mi falda Con tu saco salto Ella es la piba Que hace estragos Te llama Joana Y es la de la esquina Mira la que viene Girando carteras Hace la noche Con cada fantoche Y en la esquina Se sube a los coches No le gusta dar vueltas Lo hace rapidito Y se sube arriba Y se deja limpito Ay Joana no das más Ay Joana no cambias Por una moneda Giras la cartera Y en las esquinas Limpias la vereda Ay Joana no cambias Ay Joana no das más Por una moneda Giras la cartera Y en las esquinas Limpias la vereda No te dejan ni un coche Boludo Te di mi falda Con tu saco salto Ella es la piba Que hace estragos Se llama Joana Y es la de la esquina Mira la que viene Girando carteras Hace la noche Con cada fantoche Y en la esquina Se sube a los coches No le gusta dar vueltas Lo hace rapidito Y se sube arriba Y se deja limpito Ay Joana no das más Ay Joana no cambias Por una moneda Giras la cartera Y en las esquinas Limpias la vereda Ay Joana no cambias Ay Joana no das más Por una moneda Giras la cartera Y en las esquinas Limpias la vereda Música 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 No tenías donde caer, te he muerto Siempre te faltaba para el escabio Lanzabas con la banda y siempre te bancamos Hasta que del barrio te fuiste a borrar Música Pasaron los años y ahora te encontramos Que nota que la vida te cambió la suerte Ahora que te neguita te sentís zarpado Ni que vida los pibes irán de costado Música Música Tomaste el agua chocarecha Sos un choco resucitado Que los pibes no miraste costado Paseando en tu coche gato mi chifú Pero te fuiste a recoleta Con los hietos y el vermú Ya no te va la vida a cabeza No dejaste tirado gato hijo de tú No dejaste tirado gato hijo de tú Música 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 No tenías donde caer, te he muerto Siempre te faltaba para el escabio Lanzabas con la banda y siempre te bancamos Hasta que del barrio te fuiste a borrar Música Pasaron los años y ahora te encontramos Que nota que la vida te cambió la suerte Ahora que te neguita te sentís zarpado Ni que vida los pibes irán de costado Música Tomate el agua chocarecha Fos un choco resucitado Que los pibes no miraste costado Paseando en tu coche gato mi chifú Pero te fuiste a recoleta Con los hietos y el vermú Ya no te va la vida a cabeza No dejaste tirado gato hijo de tú No dejaste tirado gato hijo de tú Música No dejaste tirado gato hijo de tú Música Música Un batonazo de la chuta Estás salvado de luchón Los pibes se te corrieron Ya se enteraron como era vos Que por un par de billetes A los pibes delatas Estás salvado de luchón Y tu casilla y vamos a tirar Luchón de la policía De la chuta federal Esta noche date por muerto Por botón no la cortan más Luchón de la policía Estás salvado de botón Por los pibes vamos a tu rancho Te lo vamos a quemar hoy ¿Qué botón? Un batonazo de la chuta Estás salvado de luchón Los pibes se te corrieron Ya se enteraron como era vos Que por un par de billetes A los pibes delatas Estás salvado de luchón Y tu casilla y vamos a tirar Luchón de la policía Policía de la chuta federal Esta noche date por muerto Por botón no la cortan más Luchón de la policía Estás salvado de botón Por los pibes vamos a tu rancho Te lo vamos a quemar hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sé que no me quieres Sé que tienes nuevo amor Y que aquí me quedaré Borracho, triste y solo Recordaré todas tus caricias No olvidaré los besos para mí Y llevaré siempre conmigo Los años del cariño Que me hicieron feliz Prometo no olvidarte Y llevarte en mi corazón El destino El destino Hoy nos separó Pero siempre quedará El recuerdo de este amor Prometo Tu recuerdo para mí Será sagrado Por los años del cariño Que me has dado Y que nunca olvidaré Aunque no estés a mi lado Prometo no olvidarte Y llevarte en mi corazón Y llevarte en mi corazón El destino Hoy nos separó Pero siempre quedará El recuerdo de este amor Prometo Prometo Tu recuerdo Para mí Será sagrado Por los años del cariño Que me has dado Y que nunca olvidaré Aunque no estés a mi lado Debería Debería Y debería Debería ¿Quién te Carolina In ¡Suscríbete! Están charpados de cagones, también son refugiados Escuchan dos puestos, o se empiezan a correr No se hagan los polenta, los pibes tunderos Son unos muertos, digo que vegeta van al suelo Están más muertos que los muertos, vegeta van al suelo Se creen a sospechos por parar en la esquina Cuando pintan los guantes, no tienen aguante Corren por sus mamitas para que los amparen Están más muertos que los muertos, vegeta van al suelo Se creen a sospechos por parar en la esquina Cuando pintan los guantes, no tienen aguante Corren por sus mamitas para que los amparen Están más muertos que los muertos, vegeta van al suelo Se creen a sospechos por parar en la esquina Cuando pintan los guantes, no tienen aguante Corren por sus mamitas para que los amparen Están charpados de cagones, también son refugiados Escuchan dos puestos, o se empiezan a correr No se hagan los polenta, los pibes tunderos Son unos muertos, vegeta van al suelo Están más muertos que los muertos, vegeta van al suelo Se creen a sospechos por parar en la esquina Cuando pintan los guantes, no tienen aguante Corren por sus mamitas para que los amparen Están más muertos que los muertos, vegeta van al suelo Se creen a sospechos por parar en la esquina Cuando pintan los guantes, no tienen aguante Corren por sus mamitas para que los amparen Corren por sus mamitas para que los amparen Corren por sus mamitas para que los amparen Mar de antes, te fuiste de mambo Saliste con un fierro a robar un banco Creíamos que era puro cartel Cuando vos te fuiste esa noche sin volver Te mató la que estaba de turno en aquel momento Te metió cuatro colchazos y golpeaste contra el suelo Ahora toda tu vida se apagó en un cajón Hoy te mató la chuta por ladrón Te creíste viola y terminaste en un cajón Ahora toda tu vida se apagó en un cajón Hoy te mató la chuta por ladrón Te creíste viola y terminaste en un cajón Ahora toda tu vida se apagó en un cajón Música Creíamos que era puro cartel Cuando vos te fuiste esa noche sin volver Te mató la que estaba de turno en aquel momento Te metió cuatro colchazos y golpeaste contra el suelo Ahora toda tu vida se apagó en un cajón Música Hoy te mató la chuta por ladrón Te creíste viola y terminaste en un cajón Ahora toda tu vida se apagó en un cajón Música Hoy te mató la chuta por ladrón Te creíste viola y terminaste en un cajón Ahora toda tu vida se apagó en un cajón Música Música ¿Quién quiere ver la mota en la cola? ¿Quién quiere que se saque la tanga? Vení borracha, sácate la bombacha Veníame para abajo que yo te meto guacha ¿Quién quiere ver la mota en la cola? ¿Quién quiere que se saque la tanga? Vení borracha, sácate la bombacha Veníame para abajo que yo te meto guacha Están re borrachas tomando tequila Los pibes le chiflan, están la tarima Y la guacha se deja posar y clavar Y la guacha se deja posar y clavar Esa cura cualquiera hasta el rocho le da ¿Quién quiere ver la mota en la cola? ¿Quién quiere que se saque la tanga? Vení borracha, sácate la bombacha Veníame para abajo que yo te meto guacha ¿Quién quiere ver la mota en la cola? ¿Quién quiere que se saque la tanga? Vení borracha, sácate la bombacha Veníame para abajo que yo te meto guacha Están re borrachas tomando tequila Los pibes le chiflan, están la tarima Y la guacha se deja posar y clavar Esa cura cualquiera hasta el rocho le da Música Yo soy un mono Se levantó con olor a ricota en la boca Y todos le escapaban pa' no saludar Otra vez la baranda traía a la loca No te podía ni arrimar Como esa sabática lengua de este barrio Que tan suelta trenca para comentar Y lo que ahora pasó a ser noticia Que a la piba ricota le gusta al azar Que baranda que tenés lavaste la boca No te das cuenta Lavar de sococa el olor a ricota Lavar de sococa el olor a ricota Lavar de sococa el olor a ricota Lavar de ricota que vos no largas Que baranda que tenés lavaste la boca Que baranda ricota que vos no largas Que baranda ricota que vos no largas Música Se levantó con olor a ricota en la boca Y todos le escapaban pa' no saludar Otra vez la baranda traía a la loca No te podía ni arrimar Como esa sabática lengua de este barrio Que tan suelta trenca para comentar Y lo que ahora pasó a ser noticia Que a la piba ricota le gusta al azar Música Que baranda que tenés lavaste la boca No te das cuenta Lavar de sococa el olor a ricota 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 Música Yo soy el mundo En mis sueños te puedo ver Pero terminan mal Cada vez que quiero acercarme más Te espumar, te vas Ahora estoy sin dirección No te puedo encontrar Cada vez te miro siempre para atrás Tu recuerdo está Pero hoy no estás Dame solo una señal Para que te pueda ver No sabes lo que haría Por volverte a ver Enloqueceré Si no te puedo tener Dame solo una señal Para saber que aquí estás No sabes lo que haría Por un rato más Quiero la realidad Quiero dejar de soñar En mis sueños te puedo ver Pero terminan mal Cada vez que quiero acercarme más Te espumar Te vas Ahora estoy sin dirección No te puedo encontrar Cada vez que quiero acercarme más Cada vez que quiero acercarme más Cada vez que miro siempre para atrás Tu recuerdo está Pero hoy no estás Dame solo una señal Para que te pueda ver No sabes lo que haría Por volverte a ver Enloqueceré Si no te puedo tener Dame solo una señal Para saber que aquí estás No sabes lo que haría Por un rato más Quiero la realidad Quiero dejar de soñar Nunca lo entendí Tú me diste todo Y yo jamás te daba Lo que merecías Cuántas veces te he visto llorar Y ha sido culpa mía Entre más buena eras tú conmigo Yo más te ofendía Siempre te ignoré No te daba el tiempo Ni las atenciones Que necesitabas Cada noche me pedías Cada noche me pedías un beso Y te daba la espalda Te comprendo Te comprendo si ya te cansaste Pero las cosas son así Buenas cosas Y aunque hagas lo que hagas Tú por mí no sientes nada Ya de plano te pedí Me va a afectar Me va a afectar Cuando te veas Cuando te veas con la llenar Y te empieces Me va a afectar No valoré lo que me daba Tu corazón Tu corazón yo lastimaba Solo te hacía llorar Me va a afectar Yo creeré Y me va a afectar Pero las cosas son así Hoy me toca a mí sufrir Aunque haga lo que haga Ya por mí no sientes nada Ya de plano te perdí Música Hoy está para una merluza Desmenuzala Que pinto la lija Los pibes del barrio Queremos merluza Dale cocinala Que vamos a la villa Yo soy el mono Hoy está para una merluza Desmenuzala Que pinto la lija Los pibes del barrio Queremos merluza Dale cocinala Que vamos a la villa Hoy está para una merluza Desmenuzala Que pinto la lija Los pibes del barrio Queremos merluza Dale cocinala Que vamos a la villa Música Música Merluza 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 Hay un poco de vino Que sea del tinto Pa' que no se atore Después de la merluza Viene el fino Quien dijo en la villa Se sabe comer Merluza 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 Y un poco de vino Que sea del tinto Pa' que no se atore Después de la merluza Viene el fino Quien dijo en la villa Se sabe comer Música Hoy está para una merluza Desmenuzala Que pinto la lija Los pibes del barrio Queremos merluza Dale cocinala Que vamos a la villa Hoy está para una merluza Desmenuzala Desmenuzala Que pinto la lija Los pibes del barrio Queremos merluza Dale cocinala Que vamos a la villa Hoy está para una merluza Desmenuzala Que pinto la lija Los pibes del barrio Queremos merluza Dale cocinala Que vamos a la villa Merluza 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 Y un poco de vino Que sea del tinto Pa' que no se atore Después de la merluza Viene el fino Quien dijo en la villa Se sabe comer Merluza 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 Y un poco de vino Que sea del tinto Pa' que no se atore Después de la merluza Viene el fino Quien dijo en la villa Se sabe comer Música Música Junto ayer Te fui a caer Y a vos No te encontré Tu vieja Me dijo Que te fuiste con él Tarpada De giro Y de gata También El loco Es mi amigo Y vos te lo moves Te buscan su moto Y te lleva a un motel Sos una atrevida Y él le va a caber Pedazo De tu radio Y que la corres Música Me lo dijo Me lo dijo Muy clarito A mi tu vieja Que por ahí Te andas haciendo La gatera Que con mi amigo Vos siempre te la tiras Y para el cielo Lo contextuales Se da Música Música Vos sos alcatrola Y no te rescatás Te tiran chamillos Si los agarrás Te pinta la joda Te vas a bailar Por ser a tu giro Te voy a dejar O sorre cualquiera Sorre cachivacho Ya me contaron Que adentro del baile Te haces la atrevida Por una cerveza Y si te conidas Baja la bragueta Música Música Me lo dijo Muy clarito A mi tu vieja Que por ahí Te andas haciendo La gatera Que con mi amigo Vos siempre te la tiras Y para el cielo En los ojos Te sueles llevar Me lo dijo Muy clarito A mi tu vieja Que por ahí Andas tratándote En gatera Que con mi amigo Vos siempre Te la tiras Y para el cielo En los ojos Te sueles llevar Música 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 Ven a mi guarida De que te sientes sola Yo te haré olvidar El sufrimiento Que hiciste Y yo a tocar Yo te amaré Te besaré Te daré Todo mi ser Te entregaré Mi corazón Yo te daré Todo mi amor Yo te amaré Te besaré Te daré Todo mi ser Te entregaré Mi corazón Yo te daré Todo mi amor Todo mi amor Si te pateó, ya no lo busques, si te dejó, tú ya no sufras No valoró, lo que eras mujer, no le importó, destrozarte Ven a mi guarida, sé que te sientes sola, yo te haré olvidar Del sufrimiento que hiciste y soportar, yo te amaré, te besaré Te daré todo mi ser, te entregaré mi corazón, yo te daré todo mi amor Yo te amaré, te besaré, te daré todo mi ser, te entregaré mi corazón, yo te daré todo mi amor Llegamos a la parte final, será que la próxima Yo soy el mono Estaba más duro que el asfalto, cuando te vi salir de ese baño Nazo roto, manibuleando, eso fisura entre los bajos Cuando te perseguiste, ahí me rescaté Que vos estabas duro, mucho más duro que un cospel Nazo roto, nazo roto, vos estás alpado en poca La nariz se delazó, estaba más duro que una roca Nazo roto, nazo roto, nazo roto, vos estás alpado en poca La nariz se delazó, estaba más duro que una roca Nazo roto, nazo roto, nazo roto, aceite de calor Música Música ¡Gracias! Estaba más duro que el asfalto Cuando te vi salir de ese baño Lazo roto, mandibuleando Echó fisura entre los barros Cuando te perseguiste Ahí me rescaté Que vos estabas duro Mucho más duro que un cospel Nazo roto, nazo roto Vos estás alpado un poca La nariz te delazó Estaba más duro que una roca Nazo roto, nazo roto Vos estás alpado un poca La nariz te delazó Estaba más duro que una roca Se va, se va y se fue Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.